¡Tú por ahí! ¡Tú por ese otro lado! ¡Táos frijales! ¡Ahí está! ¡Voy con él! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Están cometiendo una gran equivocación. Yo soy profesor de física en un colegio. Nunca me he metido con nadie. Les enseñaré mi carnet de conducir para que me crean. Miren, aquí está. ¿Ven? Se equivoca. ... ¿Ven? ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!